Hola amigos, muchas veces me preguntan dónde conseguir las servilletas que utilizo en los proyectos de mi canal. Por ese motivo hoy quiero contarles acerca de la tienda online donde hago mis pedidos y además mostrarles un nuevo producto que estoy ansiosa por utilizar en futuros tutoriales. La tienda se llama Dipinto Diblu, que si bien se encuentra localizada en España, hace envíos internacionales a todos los países del mundo. Si la buscan en internet o si entran a través del enlace o link que les voy a dejar debajo de este vídeo, encontrarán su página desde la cual podrán acceder directamente a algunas de las diferentes categorías, como por ejemplo servilletas de flores, novedades, vintage, etc. Una vez dentro de la página encontrarán en la parte superior una sección que dice empiece por aquí, con toda la información necesaria para saber cómo hacer la compra. Además, en el margen izquierdo también podrán ver categorías de las diferentes temáticas para poder seguir eligiendo las que necesiten. También en el apartado de preguntas frecuentes podrán obtener las respuestas si se les presentan algunas dudas. Dipinto Diblu tiene una fanpage en Facebook en la que encontrarán mucha información, así como también tutoriales de diferentes canales de manualidades en los que se realizan interesantes proyectos utilizando sus productos. En los envíos, además del pedido que ustedes realicen, recibirán algunos de estos bonitos y útiles obsequios. Hoy en particular quiero mostrarles mi primer pedido de papel japonés y les voy a ir contando sus características. Como verán, viene muy bien protegido dentro de estos tubos de cartón. Y cada hoja también trae adherida otra hoja gruesa que podemos retirar muy fácilmente de esta manera. Este papel japonés es el único papel de arroz del mundo de sólo 15 gramos y es ideal para hacer de coupage porque tiene la fuerza del papel de arroz clásico, pero es más transparente, ligero y sin hebras. Voy a comenzar por mostrarles las hojas de tamaño A4 que son de aproximadamente 20 por 30 centímetros. Esta, por ejemplo, puede utilizarse entera o aprovechar los motivos de forma individual para jabones, velas o superficies pequeñas. Estas otras son ideales para hacer souvenirs de cumpleaños para niñas, cuadritos o inclusive decorar los muebles de sus habitaciones, por ejemplo. Estas que les muestro ahora son más grandes. Tienen aproximadamente 30 por 40 centímetros. Y también las imágenes pueden aprovecharse de manera individual o enteras para proyectos como bandejas, cajas, lienzos y muchos más. Este papel se puede pegar con barniz al agua o con cualquier otro pegamento con el que por lo general realizamos el decoupage. Debe aplicarse siempre sobre una superficie clara, preferentemente blanca, y para obtener una mejor integración con el fondo, en lugar de cortarlo con la tijera, es aconsejable hacerlo con las manos, desgarrándolo muy suavemente por el contorno de cada imagen. Para pegarlo solo es necesario colocar el papel y aplicarle por encima el pegamento un poquito aguado para que puedan reposicionarlo si lo desean. Una vez seco debe protegerse con barniz al agua. Música 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 Este papel tiene la cualidad de que no se rompe al contacto con la humedad del pegamento. Y además no forma burbujas ni arrugas, lo que nos permite trabajar con mucha tranquilidad y nos facilita totalmente la tarea. Música 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 La verdad es que me he quedado encantada con este nuevo producto de Dipinto Diblu, que nos brinda muchas posibilidades para hacer nuestros proyectos de una forma fácil y placentera. En próximos videos les estaré compartiendo más novedades de la tienda. Nos vemos. Música Música